...rayadas del Guadalajara y... ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos con el primer tiempo de este partido! Miércoles, miércoles de fútbol, y en esta ocasión les traemos uno de los partidos más esperados de esta jornada doble, ya que las chivas rayadas del Guadalajara se enfrentan al equipo de León. Así es señores, vayan dejando su me gusta, vayan dejando su buen like, si ustedes creen que el equipo del Guadalajara, el equipo de las chivas, vencerá al equipo de León. Amigos, antes de continuar con este video, les quiero pedir un favor muy especial, y es que como ustedes saben, nunca les pido nada, pero en esta ocasión quiero pedirles este favorzote, quiero pedirles que se suscriban a nuestro canal, piquenle aquí abajito en el botón de suscribirse, esto amigos, se los pido con el fin de que ustedes no se pierdan de ningún partido en vivo, y es que es muy sabido que estos partidos únicamente son por televisión de paga, y si tú estás suscrito a este canal, no te perderás de ninguno. Así que en este video vamos a conocer en qué canal tú podrás ver este partidazo, y además te daré mi pronóstico para este partido. Y continuamos con la jornada número 8, en esta jornada doble, en este miércoles futbolero, y el día de hoy señores, el equipo de las chivas, el rebaño, buscará aprovechar su condición de local cuando reciban en cancha del Estadio Akron al equipo de León. Así es señores, se nos viene uno de los partidos más atractivos de esta jornada número 8, este partidazo entre el equipo del Guadalajara y la Fiera, se va a jugar el día de hoy, y dará inicio a las 7 de la noche, tiempo de México, en bastante buen horario para que por nada se vayan a perder de este duelazo. Y por un lado tenemos al equipo del Guadalajara, los dirigidos por Fernando Gago, las chivas, como recordaremos, vienen de enfrentarse a las Águilas del América, en el Clásico Nacional, y en esa ocasión señores, nada más no pudieron, y al final terminaron por caer, terminaron por perder un gol a cero. Por otra parte amigos, tenemos al equipo de León, la Fiera, también, viene de caer un gol a cero, ante el equipo de Cruz Azul, y bueno. En la tabla general, encontramos a las chivas, en la posición número 10, con 11 puntos, mientras que el equipo de León, se encuentra en el fondo de la tabla, en la posición número 16, con apenas 4 unidades. Y bueno amigos, el partido entre el equipo de las chivas rayadas del Guadalajara, y el equipo de León, lo podrá seguir por la señal en vivo de... Amigos, como sabemos, los partidos del Guadalajara, son traídos a nosotros, a través de la plataforma de Chivas TV, y si tú tienes Amazon Prime, también por esta plataforma, podrás estar disfrutando de este partidazo, para que no haya excusas, y no te lo pierdas. Ojo amigos, únicamente este partido se podrá ver, vía streaming, no va por televisión abierta, y bueno. Señores, hemos llegado al final de este video, no olviden apoyarnos con su buen me gusta, y sin más que agregar, nos vemos para un próximo video.